Yo me voy para los carros Y adiós A buscar yerba de olvido y dejarte Yo me voy para los carros y adiós A buscar yerba de olvido y dejarte A ver si con esa ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte A ver si con esa ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte A ver si con esa ausencia pudiera A ver si con esa ausencia pudiera Y jamás pensé mostrarme cobarde He vivido tolerando martirios Y jamás pensé mostrarme cobarde Arrastrando unas cadenas tan fuertes Hasta que mi triste vida se acabe Arrastrando unas cadenas tan fuertes Hasta que mi triste vida se acabe Rodríguez Villarquevi Rodríguez Villarquevi Rodríguez Villarquevi Rodríguez Villarquevi Rodríguez Villarquevi de su amor y su vino a Félix tardó pa' norma Suamigo